¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente tarde y les digo tarde porque es la primera vez que grabamos a esta hora ya que nuestro buen amigo Alejandro nos invitó aquí a la agencia Kia porque van a revelar la nueva Kia Cercos año 2020 déjenme se las muestro aquí está, obviamente está tapada porque aún no la muestra y es lo que vamos a esperar la gente ya está llegando para pasar un bonito rato antes de que revelen la camioneta así que vamos a aprovechar esta bonita oportunidad que se nos presentó para poder venir a grabar y recuerden que yo soy su amigo Irving Bara así que vamos a empezar la camioneta que es triunfí lo que está viendo de la pantalla es algo que queremos compartir con todos ustedes amigos aquí está la nueva Kia Cercos 2020 ahorita vamos a esperar a que la gente se empiece a ir para poder revisar la camioneta vamos a esperarnos un ratito y ahorita la guachamos está chida está chida esta es la nueva Kia Cercos 2020 celtos, esta tiene un precio base de 3.35 automática y 3.19 estándar déjenme decirle que uno de los detalles que me gusta de la camioneta es este detalle que tiene aquí no sé si la cámara lo alcance a enfocar bien pero es un color aluminio pero como diamantado con diamantitos aquí y esta parte de aquí esto me gustó bastante, se mira bastante bien esto y una tira de leds que tiene aquí que ahorita no se puede ver porque está apagado, a lo mejor ya la vienen en otras imágenes pero esas dos cosas están muy bien y desde la versión más básica trae frenos de discos en las 4 ruedas este es el maletero tiene un espacio yo creo que suficiente para que pongas tus maletas estamos dentro de la Kia celtos, algo que me llama mucho la atención es este relieve de la bocina no lo había visto en otro modelo, en este sí esto me gusta, eso me gusta está chido eso el volante es el típico volante de Kia de hecho es muy parecido al de Optima si no es que el mismo y algo muy controversial es el talero de instrumentos esto que está aquí porque si se dan cuenta es algo muy cuadrado y hay ideas divididas la pantalla es de 10 pulgadas y garritas está bastante, bastante grande en esta versión esto es tipo tela acabado en tela y obviamente este plástico rígido pero en su versión más equipada esto es en piel pero seguimos teniendo el plástico rígido aunque se ve bastante bien y bastante agradable al tacto obviamente su guantera con un tamaño regular aquí cabe el manual del usuario y otras cosillas está bastante decente esta es la edición GT Line es una antes de la gama tope si se dan cuenta este volante está recubierto en piel con un ligero corte abajo que lo hace ver ligeramente más deportivo este volante a pesar de que es clásico de Kia este me agrada más por la piel está más chido se siente más para el juris y lo que les decía aquí se siente más tipo piel en vez de tela y aquí sigue siendo el plástico duro en este caso ahí a lo mejor no se alcanza a ver pero los detalles del Twitter y las bocinas en este caso es de piano black en vez de plástico rígido solo arriba en la manija abajo sigue siendo plástico pero en este caso si es color piano black también todo el tablero de instrumentos hasta la pantalla sigue siendo piano black pero aquí se alcanza a notar más espero que lo alcancen a ver mejor ahí el corte que tiene el tablero así cuadradote como que está medio raro pero la pantalla es de bastante buen uso más de 10 pulgadas así que yo creo que el corte raro que tiene cuadrado lo compensa con el tamaño de la pantalla y bueno amigos nos despedimos desde la nueva Kia Celtos 2020 quiero agradecerle a nuestro buen amigo Alejandro el que nos invitó a ser parte de este evento y pudimos disfrutar de las primeras tomas de esta nueva camioneta y espero que te haya gustado el video también esperemos que los autos que hemos llegado dentro de 15 días para poder grabar una prueba de manejo ojalá y esté disponible para que nuestro buen amigo Alejandro no la preste y hacer otro videito y quiero recordarte que ya llegó la palanca de cambios cortos para el Toyota así que vamos a grabar el video también haciéndole talacha al Toyota para que se sienta un poquito más deportivo y sin más te recuerdo que si no estás suscrito te suscribas le des like al video y me dejes tu comentario sin más yo me despido recuerda que soy tu amigo Irving Bara nos vemos